...y aquí vemos el choque que el árbitro Armani determinó como casual y de hecho fue casual, aquí vemos nuevamente la acción, aquí da la indicación precisamente de Armani y aquí vemos el corte en el cuero cabelludo en Rodolfo Ezequiel Martínez 10-9 a favor del argentino, 20-18 la diferencia A Boxier, tercera vuelta, ya trabajaron en los rincones del argentino, de blanco y celeste de blanco y negro brasileño, que llegó con la derecha me parece que lo sintió Martínez y ahora se entusiasmó, y pega contra las cuerdas y llega con la combinación todo el rinco, sin test lados la derecha sí ¡Atención la cabeza! la cabeza más arriba va como un toro Santana en este caso le pegó en la frente al Epi ya lo cortó arriba en la cabeza reiteramos, la actividad es activo el brasileño vino a colocarle movilidad a la pelea ahora le falta astucia y genio para tratar de progresar estamos en la tercera vuelta el mejor rinco del brasileño por ahora esto recién comienza está un poco más atado el Epi en este ram sin golpe, sin golpes se toca la cara, se ve que tiene sangre empieza a condicionar el gol sin golpes, suelto, suelto, suelto en la noche de Martel Plata ya se vende al regato de Walter Nelson para la pelea de Mosquito Lazarte ante el nicaragüense Espinosa título del mundo de la FIP en la primera de la noche están entregando todo Martínez y Santana le dolió, eh le dolió al brasileño es que Martínez debe insistir con los golpes al cuerpo de Santana al cuerpo le duele Santana tira boleado no ha logrado paralizar esos golpes ampulosos Martínez los deben ir pero llegan igual muchísimo público estadio colmado el león contra la cuerda donde estamos nosotros el calor de pasaje tiene Martínez que va y va entraron en calor entraron en temperatura contra la cuerda Santana y golpes se pasó de largo Martínez y casi lo paga tercera vuelta que se consume fue más productivo el brasileño ahí va Martínez 10 segundos ¡Alto! 2-8-6-8-7-8-8-7-8-8-8-9-8-9-9-9-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Y todavía se está recuperando William Santana Varauna Había tenido hasta ese momento El mejor tránsito en esta pelea Breve por cierto Apareció en su máxima expresión Rodolfo Ezequiel Martínez Combinando y cerrando bien la tercera vuelta De tal manera que llegó Con una combinación exacta Fructífera Que le permitió quedarse con esta pelea Y sumar su victoria número 38 Terminó siendo knockout En el tercer asalto Se empleó a fondo Las combinaciones fueron exactas Y le permitió a Rodolfo Ezequiel Martínez A este boxeador vinculado al sindicato De los camioneros Sumar una nueva victoria Y aspirar y afirmar Una nueva oportunidad Que viene buscando para pelear Por el título mundial De la categoría western Lo resolvió bien Cuando la pelea se empezaba a complicar Cuando Santana Varauna Había demostrado con golpes Ambulosos presencia Dentro de la pelea Apareció Rodolfo Ezequiel Martínez De esta manera Lo mejor De la pelea Primero vemos El cabezazo Una maniobra que perturbó Al boxeador argentino Y luego vamos a ver La definición Cómo se va A emplear A fondo Colocándole determinación A las acciones Y quedarse con esta victoria En la tercera vuelta Este es el momento De la definición Contra las cuerdas Cuando todos esperaban El tañido de la campana El cruzado de mano derecha Sobre la mandíbula De Santana Varauna Gran definición Del boxeador argentino Para sumar Una nueva victoria En su récord El fallo de la pelea Néstor Gambini Fallo de combate Ganador por knockout En la tercera vuelta Rodolfo Ezequiel Martínez Ha ganado Recién en la corona Mundo hispano Sigue creciendo En la categoría Welfi Ezequiel Martínez Sigue siendo El campeón Mundo hispano De la categoría Welfi Para enmarcarlo Tuvo el epi Una definición Exquisita De lo mejor Que hemos vivido En este año En el ciclo De boxeo de primera Una nueva victoria Y la felicidad Del boxeador De San Francisco Solano Que disfruta De una nueva victoria Hacemos Un pequeño corte Y continuamos Con mucho más boxeo De primera Y le vamos a presentar La victoria De Giovanni Segura Sobre Iván Calderón Y además Un boxeador Que se alejó Del boxeo Y se animó A entrar a la jaula Corte y volvemos Un boxeo de la jaula Gracias por ver el video.